Lo que nos ha pasado este año es que ha ocurrido una super, si llamarle super, evaluación del impuesto inmobiliario. Tal es así que para poder escriturar un terreno, la evaluación ha venido aproximadamente un terreno a 4 millones de pesos. ¿Cuánto está más o menos? ¿Cuánto está evaluado? Está evaluado en 400 mil pesos. ¿Eso estamos hablando hasta el año 2019? Hasta el año 2019. Tal es así que la gente, para poder escriturar a esta altura, una escritura va a salir alrededor de 200 mil pesos. ¿Esto es porque renta ha modificado la categoría del barrio? Creo que, tengo entendido que algo ha pasado así, pero de allí es que no cumple con la declaración que tenemos que el aumento era del 61% por ley. Tal es así que cuando se hace la nota reclamando esto, lo primero que nos fija, diciendo que ese aumento del valor del terreno se va a ver perjudicado a todos los propietarios. Y tal es así. Llegó el aumento, es decir, el cobro de impuesto inmobiliario a 4 veces, 5 veces más de lo que la gente pagó el año pasado. ¿Qué han encuadrado antes este barrio? No sé, ¿llaman barrio cerrado, zona residencial o un country? No sé cómo lo van a encuadrar. Está considerado con un barrio que tiene seguridad controlada por el problema de inseguridad. ¿Y qué eso lo pagan sus propios vecinos? Exactamente. Y el vecino paga una cuota, una expensa que llamamos nosotros, que eso va para cubrir la seguridad del barrio. Ahora, en esta situación, digo, llega el mes de abril la primera cuota y hay que pagar la del impuesto. ¿Qué van a hacer si no tienen audiencia hasta esa época? Y eso es lo que estamos justamente hoy miércoles y hasta el día de mañana no nos llaman, nos tenemos que presentar sí o sí, porque sí, vence el 16, la primera. Ahora, primer pago, ¿no? No se sujeto entonces, no ha estado sujeto a este 60% de la ley impositiva 2020 que había mandado el gobierno, sino que ha variado bastante. Totalmente. Tal es así que hay vecinos, es decir, por el horario no lo podemos encontrar ahora, que les ha llegado un valor aproximadamente entre el 300, 400, hasta el 600% de aumento. ¡Gracias!